Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Cantando la grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por doquiera los trigueros Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Y el poder de Jesucristo Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús Quieres vivir y gozar santidad Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, en la sangre de Jesucristo Tan solo hay poder, en mi Jesús Sin igual poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, en la sangre de Jesucristo Tan solo hay poder, en la sangre de Jesucristo Sin igual 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 poder, en la sangre de Jesucristo Hay entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará al peregrino En tempestad Canto por duelo le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Hay entonar Si tengo pruebas Cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre con fervor Yo cantaré Canto de redención allí Entonaré Entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Hay entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Hay entonar Allá quiero estar Grato es contar La historia De celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar Grato es contar la historia Que nunca Que para redimirla Que para redimirla El buen Jesús El buen Jesús De Cristo y de su amor De Cristo y de su amor La historia De todas la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incumbre Y incumbre Y incumbre más amor Esta historia Y incumbre más Esta historia Me hirió el pecado Fui a Jesús Me hirió el pecado Móstrele Móstrele mi dolor Perdido Errante Vi su luz Bendico Menso amor En la cruz En la cruz Cristo primero Primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz Con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador Por este pobre pecador A quien así salvo En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz Con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo Se exaltó Confiar en él Es mi placer Morir No temo yo En la cruz En la cruz Lo primero Lo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz Con el seré En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero Lo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Y las manchas Yo la ve Y las manchas En la cruz 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 Y la glcera ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero ser, se lo devotó a Él A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Con su sangre, Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera Y yo la llevaré al calvario, Señor Con su sangre, Él me ha lavado Con su poder, Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Con su sangre, Él me ha levantado Con su sangre, Él me ha lavado Y con su poder, Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Por lo que hizo por ti Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí ¡Gracias! La historia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar. Al Señor yo le quiero servir, Porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, Donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, Eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha venido, A su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Hoy te agradezco, Señor, Con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, No tiene comparación, muerto en delito y pecados, Así me encontraba yo, perdido completamente, No tenía ni una esperanza, Gracias sublime es tu amor, Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti, Allá en el monte Calvario, Viste tu vida por mí, Y aunque yo no lo comprenda, Tú me has dado vida eterna, Por eso vivo feliz. De veras, Señor, No encuentro palabras, Con que expresar mi agradecimiento, Por tanta misericordia que has tenido para mí, Oh Padre, Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, Muchas gracias, mi Señor. No tengo con que pagarte, Si se pudiera pagar, Con todo el oro del mundo, No lo podría lograr, Mi vida te pertenece, Tuyo es mi corazón, Tuyo es mi corazón, Mi vida tú la compraste, Con tu sangre la pagaste, Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, Mi vida tú la compraste, Con tu sangre la pagaste, Muchas gracias, mi Señor. Escúchame. Hora, 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 En mi vida entera esté, Consagrada a ti, Señor, Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor Lárbame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida, caras del Señor, tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar hablen sobre tu amor Lárbame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida, caras del Señor, tuya por la eternidad Lárbame en tu sangre, caras del Señor Señor yo le quiero servir, porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir A su pueblo, a su pueblo le tendrá que dar A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol, yo tengo un hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, yo tengo un hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol 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 Más allá del sol Más allá del sol, 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 más allá del sol 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 Sembraré la simiente preciosa, del glorioso Evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles, la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Aunque en esta vida no tengo riquezas. Sé que allá en la casa de Dios. Sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios. Más allá 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 en la casa de Dios. Yo tengo un hogar, hogar de chocar, más allá del sol. Más allá en la casa de Dios. 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 Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Tú llegaste Por lo grande de tu amor Y mi vida encontraste yes Y a su lado mí, he sentido un pozo de su rindir. Peregrino, tal cual es la humana de tu brindos, y eternamente pasaré a causa de su luz. Gozo y gozo y en mi amor, gozo y gozo y a su lado mí, he sentido un pozo de su rindir. Amado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y su amor. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. El Señor gozoso alabaré, porque él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Tu culpa él llevó, mi 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 culpa él llevó El ritmo Grande gozo hay en mi alma hoy Pues Jesús conmigo está Y supas que ya gozando estoy Por siempre durará Grande gozo, grande gozo Pasó todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo siento en ti Más divina hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó Las cadenas todas ya están Esos de libertad Grande gozo, grande gozo Pasó todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo siento en ti Gratitud hay en mi alma hoy Y alabanza a Jesús Por su gracia la gloria voy Gozándome en la luz Grande gozo, grande gozo Pasó todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo siento en ti Grande gozo siento en ti No tout Bien No 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 Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo fuente de paz, en horas negras de tempestad, vayan las almas dulces olas, gato, consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas se den dolor, en tristes horas de detención, la alma le infunde su amor, nuevos alientos al corazón. Cuando en la lucha falta la fe, y el alma ve, se desvallece, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Y que por nosotros quiso morir, Mi senda ya es ti, ocupa la honor de abrigar. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me sigo. Feliz yo me sigo. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará. Porque Cristo está presente en mí, porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará. Jamás, jamás, jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Jamás, jamás, jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque creo que muy pronto volverá. Porque sé que la maldad acabará. Vivo por mi salvador. Vivo por mi salvador y contento siempre estoy. El Señor jamás me abandonará. Jamás, 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 jamás me faltará. Jamás, 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 jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. 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 Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Jamás, jamás, jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Y mi camino seguro está. Entonces, no 뿌�FA no te queremos que Puntaashi. Y mi camino sobre misión de Jesús de Jesús. Te lo vas a oír. Explorando la mala mañana, para que charity en Cristo me optimes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video